Estoy haciendo barra para que tu padre Tu labia y tu cana, la mami enviéndome a la cara Vienen con actitud de yo empecé Dominando la pluma, me siento Ronaldinho El niño se siente heavy Se apaga cuando a mi voz le saco brillo Con este rugido, para el córter sin filo Y oxidado el cuchillo, traemos potencial y estilo Se debe tener colmillo, no avaricia Porque la codicia caricia y el ego no cicatriza En vida calcina, ya resurgí de la ceniza Soy un fénix que se quemará con sus heridas No hay pedo, escribir me motiva Mi letra hasta para mi es nociva Morir es la salida, de vivir aún no hay fatiga Y menos cuando estamos partiendo la liga La barra tiene peso, estamos cumpliendo tus sueños Con exceso el atropeño Somos plebeños, llegamos como el karma A mover los cuellos La barra tiene peso, estamos cumpliendo tus sueños Con exceso el atropeño Somos plebeños, llegamos como el karma A mover los cuellos 18 horas dormido después de 30 de fiesta Tengo metales que no son para una orquesta No suenan igual, pero también hacen ruido Pa' no dañarte mejor me edito y escribo Sé que la fe es el combustible de los pobres Por eso me persino cuando me pagan en dólares Fue productiva, semana autodestructiva Y esos que me odian me la llenan de saliva Llamadas perdidas o mensajes urgentes Al día siguiente olvido todo lo que cuentes Es rap hispano con la esencia del norte Y aunque sencillo vaya que se nota el porte Cortes finos o en los tacos de la esquina Solo con que llenes ya es motivo de alegría Por lo mejor andando entre lo peor Y si tengo fans afortunado en el amor La barra tiene peso, estamos cumpliendo tus sueños Con exceso el atropeño Somos plebeños, llegamos como el karma A mover los cueños La barra tiene peso, estamos cumpliendo tus sueños Con exceso el atropeño Somos plebeños, llegamos como el karma A mover los cueños A mover los cueños Gracias por ver el video